¡Hola Youtube! Hoy quien me acompaña es Debbie porque ella va a ser la protagonista de este vídeo Hacía mucho que no subía ningún vídeo relacionado con perros y protagonizado por ella que ya está aquí dormidilla Pero bueno, hoy creo que es interesante que comparta mi experiencia en cuanto al tema de hacer pipí y caca fuera de casa Creo que este vídeo le puede ayudar a la gente que todavía no tiene perro pero se lo está planteando y también a aquellos papás perrunos que estén en el laborioso proceso de que el perrito haga sus necesidades fuera de casa Así que aquí van unos pequeños consejos que ojalá os sirvan Bueno, lo primero de todo hay que tener mucha, mucha paciencia ¿Por qué? Porque según coges un perrito prácticamente recién nacido claro, esto es para aquellos que partan de cachorros y tengan que criarlos desde el principio Pues al principio tienen que tener las cuatro vacunas y es muy importante que tengan esas vacunas porque hay enfermedades que pueden pillar que incluso pueden llegar a morir si olfatean por la calle de perros que no estén vacunados y nosotros no lo tomamos al pie de la letra con lo cual hasta que no tuvo las cuatro vacunas no pudimos sacarla Bueno, todos aquellos que seguís mi canal de YouTube ya sabéis por anteriores vídeos que hemos subido que nosotros no tuvimos solamente a Deli desde el principio sino que tuvimos también a su hermano Río que ahora por cierto le han adoptado quería compartir esta noticia con vosotros hace ya dos o tres meses me parece que lo han adoptado de hecho ahora se llama Ringo ya no se llama Río pero bueno, para nosotros en nuestro corazón siempre sea Río Bueno, pues para esta buena noticia sabéis muchos que al principio lo estuvimos a los dos realmente no teníamos ni siquiera pensado adoptar en ese momento y bueno, de primera nos convertimos en papás de acogida y eran dos cachorretes pues que la liaban pardísima Aquella semana y media que estuvieron los dos más o menos escribieron como unos 10-12 días juntos aquí en casa pues aparte de ser bebés les acababan de dar la medicación para desparasitarlos que eso también les hace que las heces sean más líquidas son bebés con lo cual todavía no saben dónde lo tienen que hacer por todas partes se peleaban por la noche cuando dormían juntos pues se peleaban y también pues se manchaban y lo manchaban todo entonces bueno, fue una serie de acontecimientos que para los que tengan solamente un cachorro a lo mejor no lo viven tan a lo grande como nosotros pero la verdad que fue un poco desbordante y luego por el día pues había que estar controlándoles cuando uno hacía pis aquí y el otro estaba haciéndolo por allí y bueno, había que tener mil ojos esto es como tener gemelos todo va por dos dos pises dos de cacas dos de todo es que demandan un montón de atención de que todo es por dos pero es normal al principio no pueden salir a la calle y tienen que hacerlo en casa entonces lo mejor lo que nos recomendaron desde el principio es que compráramos empapadores nosotros nosotros compramos estos en Mercadona y la verdad que nos fueron bien desde el principio y es tal que así pues medirá un metro por algo menos de un metro es un rectángulo por este lado como veis es plasticoso y por este tiene algodón con lo cual por aquí empapa y por aquí evita que traspase el mismo mecanismo de una compresa y esto fue esencial colocarle al principio le teníamos un empapador en el salón y otro en la cocina luego el del salón lo quitamos y ya solamente iban a la cocina a hacer sus necesidades importante no quitarlo según hagan un pipí primero por el gasto económico no compensa y segundo porque realmente lo que ellos necesitan es tener referencia de donde se hace el pis donde me han dejado hacerlo anteriormente y donde está bien hecho que yo lo haga una vez aprendan que es donde lo tienen que hacer pues va a ser su punto de referencia y creedme que ahorra mucha limpieza por el resto de la casa cuando ya se les puede sacar a la calle un gran punto un puntazo diría pero ¿qué pasó? que nosotros justo nos coincidió cuando ya tenía las cuatro vacunas puestas llegó la pandemia y entonces había que sacarla mucho menos rato darte una vueltecita pequeña por aquí y claro un perro adulto que está esperando a ir a la calle para hacer sus necesidades es rápido porque es bajarlo y el perro se está aguantando para llegar y hacerlo y ya te lo puedes subir que era lo que había que hacer durante la pandemia no podías darte vueltas ni relacionarte con nadie ni alejarte de tu casa o de tu calle mucho pero con ella no funcionaba porque ella al principio llegaba lo olía todo ya podía oler pero no había manera le bajamos el empapador un día nos dijeron bueno probad a bajárselo con ella no funciona aquí estamos intentando que el perrete haga pipí en la calle una ardua tarea nos hemos bajado del empapador a ver si con eso lo conseguimos pero está explorando todo el perímetro y que no hay manera ahí el empapador para nada lo huele y pasa al día y y y Esperaba todo el paseo a llegar a casa y a hacerlo en su sitio. También por una parte te enfadas porque dices, si ya te estoy sacando para que la vas fuera, pero claro, tampoco la puedes culpar porque ella está acostumbrada a hacerlo ahí, que es lo que tú le has enseñado. Y a mí me preocupaba porque ya iba creciendo y a lo mejor no se acostumbraría a hacerlo fuera. Digo, a ver si, yo qué sé, le hemos enseñado tan bien a hacerlo en casa que no va a haber manera de que lo haga allá afuera. Y estaba realmente agobiada porque los dos meses que ha durado la pandemia lo hemos estado haciendo así, sacándola dos y tres veces al día y no había manera de que el perro hiciera nada fuera de casa. Para que el perro sea el que vaya oliendo y reconociendo el terreno porque al fin y al cabo es un paseo para él o para ella y que tiene que disfrutarlo y hacer sus cosas, entonces tiene que marcar el ritmo. Importante era que reconociera el perímetro por el que le estás paseando, sobre todo al principio cuando tiene que acostumbrarse a hacerlo en la calle. Si cada día le das un paseo por un sitio nuevo, el perro no se familiariza y no hace nada. Si el perro no se siente seguro de hacerlo ahí, no lo va a hacer. Y si cada día le llevas por un sitio distinto con el que no está familiarizado y que no conoce, es imposible. Sobre todo ya digo al principio cuando estás en ese proceso de enseñarle. Entonces nosotros siempre en estos dos meses hemos estado dando las vueltas por el mismo sitio. Lo sacábamos, olía alrededor del portal, toda la calle, la llevábamos a un césped que tenemos cerca de casa, que es donde a ella más le ha gustado hacer, por ejemplo, el pipí. Y ahora lo hace siempre ahí, con lo cual, bueno, pues tú también te vas quedando con las manías del perro, sus preferencias, etc. Siempre el mismo recorrido para que ella ya reconociera y viera que es una rutina que tú le estás creando. El decirle, oye, te voy a sacar y además es que te voy a sacar siempre por aquí, con lo cual vete conociendo los sitios y donde tú quieras lo harás, pero este va a ser el recorrido. Luego, cuando ya hemos pasado de fase a la fase 1, ya nos hemos podido alejar un poquito más de esta zona en la hora de paseo. Entonces a las 8 de la tarde la cogemos y nos vamos los dos por la vía verde. Y ha sido el punto en el que realmente hemos empezado a ver que estaba funcionando lo de sacarla, y sacarla un buen rato y sacarla de continuo. Porque ella ha empezado a asociar que esa hora es para que nosotros la saquemos, hacer ejercicio, pero además para que ella haga sus necesidades. Y ahí en la vía verde ha sido cuando ella ha empezado a hacerlo. Importante para eso siempre recompensarla. Hay muchos tipos de chucherías para perros. Hay unos que son como unos huesitos de colorines, y esos son los que nosotros le compramos a ella. De hecho, como ella es pequeñita, pues incluso el propio hueso lo partimos en dos para dárselo y que sea algo así rápido, porque si no, tarda un ratito más en comérselo y bueno, queremos que sea como una pincelada. Claro, cada vez que ella lo hace, le tienes que darle una chuchería. No es una obligación, pero es una recompensa. Y a los perros la mejor manera de enseñarles algo, y sobre todo algo que les está costando tanto como a ella, el salir a la calle, pues es mediante recompensa. Y al lo haces bien, te recompensó para que sepas que lo estás haciendo bien y que tienes que seguir haciéndolo de esa manera. Lo mejor de todo, pues cogerla e iros a andar una hora, dos horas, llevar agua. El darle agua a mitad de camino también es importante, porque si le llenan la tripa tendrá que hacer pis en algún momento. El perro está corriendo, está saltando, con lo cual las ganas de hacer pis le van a venir seguro. Es importante que el perro vaya con todas las ganas acumuladas que puedas. Por ejemplo, la tenemos en el salón, durmiendo la siesta, controlándola, que no se vaya a la cocina, y la sacas corriendo. O sea, no le des la oportunidad de que pueda pasar por la cocina o por el baño, donde le tengas el empapador puesto y lo haga antes de sacarla, porque entonces no sirve de nada, va a tardar muchísimo más en volver a tener ganas. Y también lo que hemos hecho ha sido, a raíz de ver que ya ella entiende que hay que hacerlo fuera, le hemos quitado ya el empapador de la cocina. ¿En qué momento quitárselo? Pues realmente es complicado. Yo cuando durante la pandemia la sacábamos fuera, pero veía que no hacía nada, pues no se lo he quitado, porque obviamente sabía que todo lo iba a hacer en casa y mejor que lo siguiera haciendo donde tocaba que en cualquier lado. Pero a raíz de ver que ya se va aguantando, que ya va haciendo pis fuera de casa, etc., pues sí, se lo hemos quitado. Y hombre, no es mano de santo quitárselo de un día para otro, no va a dejar de hacérselo todo en casa. Esto es como un niño cuando le quitas el pañal, pues es un aprendizaje, paso por paso. A veces te avisa, otras veces se lo hace encima... Bueno, pues poquito a poco sí que hemos visto que funciona, que con paciencia se consigue. Así que nada, mucho ánimo y espero que los consejitos que os he dado hoy pues os sirvan y que os sea más llevadero y desde luego pues mucho mejor sin las restricciones que hemos tenido hasta ahora y las limitaciones para movernos, porque sobre todo lo que necesita un perro es salir, correr, estar mucho rato fuera en la calle y en el campo y poco a poco ya lo van haciendo y lo van entendiendo. Así que nada, espero que os haya servido y en lo sucesivo pues intentaré subir más vídeos con nuestra experiencia siempre deseando que os sirva. Un beso. Adiós, Mui. Adiós, mi ronda. Adiós. Adiós.